No, no, todavía no. Lo que sí, el gobernador, desde el viernes pasado, el fin de semana, y fundamentalmente hoy estuvimos trabajando en forma conjunta con el COEN local, con APS, para mandar información que nos pide para mostrar justamente la información, la situación de la provincia y de cada una de las localidades. Información que tiene que ver con la distribución de los casos en cada barrio, la cantidad de casos que estuvo Libertador, la cantidad de fallecidos que estuvo Libertador, como otros, y departamentos de DEMA, como otras ciudades. No estoy hablando de que solamente sea Libertador, sino que tenemos que mandar, por ejemplo, también la cantidad de infectados por barrio, que es el mapa caliente, donde puede haber más afectados. Se ha publicado hace poco justamente un gráfico de barra donde se indicaba cuáles son los barrios que tenían mayor cantidad de casos. Ahí está trabajando muy fuertemente y un gran reconocimiento a la gente de salud, de APS, al personal que camina el territorio, al que está, y el que conoce la situación del vecino, del barrio, de cada uno de los CAPS que está en terreno. Y eso nos permite tener una visión también de la cantidad de gente embarazada, la cantidad de adultos mayores, y la cantidad de adultos mayores y de embarazadas positivos, que son los grupos de riesgo, y además también saber en cada casa, cuando existe un adulto mayor, existe una embarazada, pero también que existan personas con otro tipo de enfermedades previas, comorbilidades como se llama, como la diabetes, la hipertensión, enfermedades coronarias, obesidad, que termina siendo un factor que favorece lamentablemente al accionar del COVID-19. Así que, en ese sentido, estamos enviando toda la información, y lógicamente, calculo que, no sé si seremos invitados los intendentes, pero creo que es fundamental la información que el gobernador le pueda brindar al presidente lo más certera posible, y que el presidente también vea por sí mismo cuál es la situación en Jujuy, y que bueno, y que además rápidamente, con la responsabilidad social, individual, la responsabilidad tuya, la mía, la de todos, podamos ir zafando, saliendo, disminuyendo la cantidad de contagios, que como dije, y repito, nos tenemos que seguir cuidando porque no hemos ganado nada, empieza a hacer calor, supuestamente el virus, el COVID-19, atenúa un poco, pero viene otro tema que es el tema del dengue, con el cual no hemos bajado los brazos, nunca hemos dejado de trabajar en cada uno de los barrios, en forma conjunta, con APS, con la cuadrilla que se dispone desde el municipio, con el camión, para seguir haciendo el descacharro, cuyo cronograma se publica todas las semanas para que la gente nos siga ayudando en ese sentido, porque, digo, una cosa no quita la otra, y tenemos que seguir trabajando por la salud general de la población. Esta pandemia nos ha enseñado, digamos, a sacar lo mejor de sí y lo peor en algunos casos. Se supone que, ante este enemigo invisible, que lo han nombrado ustedes y todo el mundo, deberíamos unirnos y juntarnos para pelear juntos todos, digamos, pero donde, obviamente, debería desaparecer el color político, partido y todo lo demás. Como un intendente, como jefe comunal, ¿cómo lo ve la visita de este presidente teniendo en cuenta que es de otro color político? No, creo que fundamentalmente, y escuchando siempre la postura que ha tenido el gobernador, resaltando la actitud del presidente para con Jujuy, que, como decís vos, quizás es de otro político, perdón, de otro color político, pero fundamentalmente, entendiendo que, como decís vos, la pandemia baja todas las banderas y tiene que subir solamente la de una, que es la de argentino. Acá somos todos argentinos, somos todos habitantes de un mismo país, y, lógicamente, ahí es cuando se rían las banderas políticas para subir, como dije, la única, que es la bandera argentina. Y, en función de eso, entendiendo que este es un país federal, la atención tiene que estar puesta desde el gobierno nacional a los distritos que necesitan ayuda. Y, en este caso, creo que, por mismas palabras del gobernador, el presidente ha tenido toda la buena predisposición, toda la voluntad, para con los distintos distritos, particularmente para con Jujuy, y, seguramente, la visita del presidente tiene que ver con eso, con una manifestación de buena voluntad, de predisposición y de estar atento a una provincia que, lamentablemente, hemos pasado de tener muy pocos casos y hoy está pasando, lo dijo el gobernador también en el informe del COE, no es solamente Jujuy, si bien al comienzo fue Jujuy, y dentro de Jujuy fue Libertador, el departamento Ledesma, los primeros que hemos tenido esta explosión de casos, hubo otras provincias que, por distintos motivos, por ahí no testeaban, tenían otra realidad, también había gente, provincias que no tenían casos y que empezaron a tenerla, y ahora provincias que están explotando, ya no se trata solamente de Jujuy, ya no se trata solamente de Lamba, sino que ya estamos viendo provincias, como la vecina provincia de Salta, que hoy está con problemas serios, y que a partir de ahí, bueno, tenemos que replantear, pero resaltar fundamentalmente la actitud del presidente en esto de acompañar a todos los distritos, sin importar los colores ni las banderías políticas. Ingeniero, ¿pudo charlar con el gobernador? ¿La visita del presidente es exclusivamente tema situación COVID, la parte económica también? Bien, supongo que sí, una cosa tiene que ver con la otra, todo este rumor de la cantidad de plata que ha llegado a Jujuy, no ha llegado plata solamente por el tema COVID, sino también por asistencia financiera, que el gobernador puso en su momento en la mesa, y que tenía que ver con la falta de recaudación, con la disminución de la coparticipación, para poder enfrentar cosas tan básicas como el pago de sueldos. Entonces, no todo el dinero que llegó, llegó para la aplicación del COVID, seguramente que, digo, una cosa tiene que ver con la otra. La situación económica de los municipios, de las provincias, del país en sí, y de cada una de las familias, está siendo afectada muy fuertemente por esta situación, y seguramente esto va a continuar lamentablemente por un tiempo, mientras dure la pandemia, pero también lo que se llama la post-pandemia, como pasó en otros lugares, donde empieza a afectar más fuertemente, y ya se ve hoy en la provincia, ya se ve hoy en la ciudad, y fundamentalmente a nivel país, la cantidad de empresas, de comercios, de microempresas que han cerrado, muchos puestos de trabajo se han perdido, y hay que proponer todo un plan que tiene que ver fundamentalmente desde la parte nacional y provincial, que son quienes manejan mucho más recursos que el municipio, lo que no quita que el municipio pueda tener y va a tener seguramente algún plan local, pero los impuestos municipales son los menores, los más bajos, digamos. Lo que afecta más son los impuestos nacionales y los provinciales, entonces yo creo que en ese sentido, seguramente ya el gobernador algo anunció, sé que el presidente también está trabajando en ese sentido, y seguramente nosotros vamos a acompañar las medidas para poder recuperar la economía, que va a ser el otro desafío, que va paralelo, y por eso es que estamos hablando de este equilibrio, y por eso es que también tenemos que ser muy responsables a medida que se vayan liberando las actividades, en cumplirlas, tanto de un lado como del otro, ser muy responsables, porque si no, al gobierno no le va a quedar otra, y digo, al gobierno local, que actuar en consecuencia, y así como avanzamos, podemos retroceder, como dije. Gracias.